¿Cuáles son los principales factores para el éxito de una fertilización in vitro? Bueno, son variables, pero también en la pareja es lo que hay que ver dónde está el posible éxito. Y yo creo que esto parte porque las personas tienen que estar en un centro de excelencia, lo cual hay mucho en nuestro país, desde Antofagasta a Concepción, en Santiago, en la quinta región. Entonces tiene que ser en un centro calificado y por especialistas calificados, con un laboratorio calificado para que esto tenga un buen término. ¿Y el diagnóstico? ¿Por qué? Porque hay personas que no necesariamente requieren una in vitro clásica, que sería hacer una fecundación en una cápsula, sino que requieren alguno de los subtipos, por ejemplo como un ICSI, o eventualmente un diagnóstico genético preimplantacional. Entonces hay que ver a los dos concursantes, por una parte los espermios, y por otra parte los óvulos, y también el endometrio donde este embrión se va a anidar. Entonces el hombre, un buen examen físico, un buen anamnesis, y obviamente tener un espermiograma hecho por especialista, y en el caso que lo amerite, o no, un cariograma en el hombre. En el caso de las mujeres también, su historia, cómo ha sido su vida, y también los exámenes de reserva ovárica, de tal forma de tener claro de qué se trata esa persona. Pero una vez que tenemos un embrión, lo más importante es la calidad del laboratorio, los procesos como se hacen, de tal forma de no solamente tener un embrión que se ve vivo, o que se ve, abre comillas, bonito, en su quinto o séptimo día, sino que sea competente, competente de anidar en ese endometrio, y eso va en la calidad real por descripción, pero también si tiene un diagnóstico genético. En algunos grupos de las personas, cada vez más estamos haciendo lo que se llama el estudio ERA, que es ver el momento en el cual uno transfiere un embrión. Porque durante mucho tiempo asumimos que entre el día 5 o 6 de progesterone, ese endometrio está receptivo, pero hay personas en que no es así, entonces estamos apuntando un poco mejor a lo que es la calidad de los espermios, calidad del óvulo, el embrión, calidad del laboratorio, la morfología de este embrión, diagnóstico genético, y dónde voy a llegar, entre comillas, en la camita, y en la medida que ajustemos mejor la puntería, por ejemplo, con un diagnóstico de cómo son los receptores que van a recibir a ese embrión en el endometrio, podemos tener mejores resultados en una hipertensión in vitro.